Bien, estamos con el doctor Juan Carlos Pagotto. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. Buenos días. Es un gusto estar nuevamente en contacto con la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Doctor, quiero que nos explique, ¿no es cierto?, para la audiencia, por qué Milani está ahora en libertad y fue absuelto de todos sus cargos. Bueno, es una resolución judicial. Después de tres meses casi de audiencia, se escucharon a todos los testigos propuestos, salvo uno que no pudo ser encontrado, casualmente de chilecitos, amigo de todos, Alejandro Bexena. Y el tribunal consideró en un caso por unanimidad que no había ningún tipo de delito en el caso de Ramón Alfredo Oliveira y en el caso del padre de Pedro Adán Oliveira, consideraron dos que no tenían responsabilidad alguna y uno de los jueces, el doctor Língeral, que sí, que había, no la que pedía fiscalía ni la que había derecho humano, pero que sí había responsabilidad. De todas maneras, hasta el 9 de septiembre, que no están los fundamentos de la sentencia, no sabemos nada, no podemos hablar de nada más, ¿no? Yo no fui parte de la defensa de Milani, pero, bueno, estamos todos sentados del mismo lado, del lado de la defensa. En el caso de mis clientes, salieron dos absueltos y el doctor Catalán con una pena simbólica de cuatro años que se la dieron por cumplida y estoy haciendo el recurso de casación que presentaré cuando tenga los argumentos que utilizo el tribunal para poner esa condena. Pero, bueno. ¿Por qué la fiscalía pedía 18 años? La fiscalía, yo dije en el alegato que me hacía acordar a la querella particular, porque hace el alegato diciendo y dirigiéndose hacia el público, que era de una ideología determinada, me parece que no es cumplir las funciones que tiene el Ministerio Público de Fiscal de ser el representante de los intereses de la sociedad y que tiene el deber de imparcialidad y objetividad. No solamente puede pedir condena, sino puede pedir la absolución cuando no haya prueba. Sin embargo, acá hay un contrasentido en la actuación del Ministerio Público Fiscal que se creen que están por encima de todo porque se llaman un órgano extra-poder. Sin embargo, en la Argentina, que viven insultando a los Estados Unidos, copian ese sistema, pero hay al fiscal que actúa mal y lo meten preso. Acá lo asienten. Yo no estoy de acuerdo en cómo se maneja Fiscalía en general, con independencia de las personas. Y le pongo por un ejemplo. Hubo un caso de chinesistas y un boliviano, Jiménez Ceballos, que a raíz de la mala investigación que hizo el fiscal Illanen y el pedido de condena y la mala interpretación que hace el Ministerio Público Fiscal en Cámara, lo condenaron a 10 años y 6 meses de prisión. Casación lo absolvió. Con los mismos elementos que yo había dicho en el alegato. Es decir, yo estoy harto de los fiscales que quieren ganar a cualquier costa. Ellos no están para eso. Ellos tienen otra función social. Para eso es la querella particular que representa los intereses de uno u otro. Es más, yo discutí hasta las posturas de los querellantes por la Secretaría de Derecho Humano, que son parte del Estado. El Estado debe propender a la verdad y a la aplicación de la ley, no a la vindicta, o sea, a la venganza. Se llama vindicta a los representantes o a los intereses de quienes se consideran víctimas. O sea, que si yo no tengo un buen abogado como usted, puedo estar listo como ciudadano común, ¿no? A ver, yo he leído el día sábado una carta a los lectores hecha por gente que se dice extremadamente democrática y defensora de los derechos humanos. Un ataque a la defensa pública, como si la defensa pública estuviera para darle la razón a ellos. La defensa pública está para defender a aquellos que no tienen miedo, medio, o para quien no eligen defensores y el Estado tiene la obligación de proveérselo. Pero no está para que le dé la razón a testigos que mienten, a testigos que se contradicen a una serie de cuestiones. Está para defender. Por eso se llama Ministerio Público de la Defensa. Si ellos creen que por el simple hecho de ser empleado estatal pueden insultarlo y esto es una constante en todos los juicios. Hasta el punto que ese sujeto Domingo Antolín Bordón llegó a decirle burro a un defensor y bueno, el tribunal se lo permitió cuando en realidad debería haberlo sancionado por un delito cometido en la audiencia y tenía la facultad. Esas son las cosas que hacen de que la institución de la Administración de Justicia tenga un concepto tan maleante ante la sociedad. Y estos muchachos pueden ser desde la ideología que quieran. Los que no tienen derecho es a meterse en la defensa de quienes acusaron. El derecho de defensa es inalienable y es sagrado para la Constitución Nacional. Es más, por cuarta vez yo tuve que salir en un patrullero de la policía porque cuando volvíamos del cuarto intermedio para que lean el veredicto fuimos atacados con piedra, huevo. La legó mi sobrino Emilio y mi hijo Juan María y yo sé quién fue. Uno de ellos es un abogado de un estudio de acá. Eso es la metodología que tiene esta gente. que tiene un candidato que felizmente no saca ni para los chicles y ya perdió la personería del partido político así que espero que el Ministerio del Interior no se la vuelva a dar bajo ningún concepto porque no tiene voto ni para ser electo este suplente de aguatero como dicen los muchachos en la calle. En la calle. Estos son situaciones de violencia que no la hicieron los imputados. La hace la gente que acampa afuera que grita que miente que insulta. Yo nunca lo he insultado porque tampoco tienen el valor uno a uno de venir a decir las cosas. Entonces yo tengo una norma no lo nombro a ese viejo dirigente sindical que vive a costilla de su sindicato porque verdaderamente me tiene arco. Pero como la audiencia fue transmitida en vivo y en directo por el sistema de información judicial todo el que tenía interés la vio. Y bueno lo que más sensación causó entre las otras cosas fue una grabación de una de las audiencias donde un testigo dijo que le habían dicho que lea una determinada declaración para darle una indemnización a su hija. Que por otra parte le correspondía y el alabado por uno de los diarios acá doctor Rey no hable más cuando estaba haciendo escuchando la confesión de un testigo de un delito. Ese fue el sistema que se desarrollaba en la casa y yo creo que algo cambió y esto yo lo voy a hacer público en el programa que tengo en radio y televisión acá para que la gente vea quién es quién en esta provincia porque estoy harto de los que se disfrazan de santos y han utilizado el erario público para gastar y provocar este tipo de situaciones como tratar de comprar un testigo jugando con la necesidad y el derecho de esa gente y que la gente saque sus conclusiones que de todas maneras sacan porque el que le ofreció eso cada vez que sale por radio tiene un rosario de insultos tan grande que yo creo que ni ni el diablo tiene tantos malos actos pero hay que empezar a decirle a la gente cómo es por eso yo decía el otro día en el programa con este doble de Brad Pitt que es el negro Kipi González que la mejor reforma penal que puede hacerse es hacer sala de audiencia grande para que la gente vaya y vea por supuesto que con respeto porque eso no es una manifestación política ni para ir a gritar es para que se observe y vea cómo se aplica el derecho y qué es lo que dice cada uno porque es muy fácil decir el cúmulo de pruebas el cúmulo de pruebas que tiene una tasación judicial hay reglas lógicas de las cuales uno no se puede apartar y las contradicciones que tenía cada uno fíjese que en el caso de Olivera uno habla de que el operativo en la casa de ellos fue de 80 personas yo nunca he visto en el Rioja incluso cuando me hallaron a mí creo que fueron 4 estoy hablando a poco día del golpe y para detenerlo Alfredo Olivera fueron 2 personas ni siquiera se ponen de acuerdo para para el este para el relato yo no dudo que Bolívar la pueda haber pasado muy mal eso él como mucha otra gente lo que sí dudo es de que haya responsabilidad no puede decir que en la Rioja se conocían todos y te pongo por ejemplo en la Rioja había dos astres Don Calá y y Don Santa Croce que a su vez tenía un hermano peruquero había 4 o 5 peruquerías en esa época y el hermano nos conocíamos todos y no puede salir a decir el sargento Santa Croce cuando era teniente primero y lo conocían de la Rioja porque era profesor de educación física o sea que para el ejército un profesor de educación física enganchado y una ordenanza creo que le daban más pelotas la ordenanza el que ha hecho el servicio militar lo sabe ese tipo de cuestiones de meter gente por meter gente por contar su minúscula historia como si fuera el pupo de la revolución no le sirve a la verdad no nos sirve a los argentinos y no le sirve a la justicia ahora lo que dijo el negro idioma embajador de Perú en Perú de la Argentina ¿no es cierto? que lo conoció a Milani y dice que lo vio pasar cuando estaba en la Colimba puede ser cierto también eso a ver ver pasar cuando estaba en la Colimba Milani como 50 subtenientes han estado en la Rioja si yo con el negro idioma no me hablo desde 1995 y es una situación de felicidad tan grande este el negro idioma habla porque me gusta hablar y bueno no le ha ido tan mal este hablando pero él fue citado 40 veces y nunca ha habido declarar porque alguna vez y en eso le he hecho la culpa al acto de la composición del Ministerio Público tienen que promover acción por falsos testimonios no puede ser que cuando declaran en un sentido ah le falla la memoria y para acusar ah no tienen la memoria intacta esto es lo que ha creado el kirchnerismo esto es lo que ha creado el kirchnerismo y que ha sido mantenido a rajatable por el imbécil de Mauricio Macri por Garabano y todo no hemos cambiado nada cuando empezaban los otros juicios de la humanidad estaba Martín Fresneda que era el secretario de Derecho Humano empezó este y estaba el tarado de Claudio Abruz sentado ahí como momio entonces no tienen por qué venir a a presionar ni con su presencia la administración de justicia doctor bueno aprovechando este último minuto este como lo vea digamos a la provincia después de estas elecciones pasos y todo lo demás que usted también como ciudadano opine un poquito la situación política yo creo que no hay que tenerle miedo a las elecciones al contrario todo el mundo tiene el derecho y el deber de publicitarse de previsitarse en los turnos electorales y yo si a mí me preguntan personalmente si tengo un candidato de mi preferencia y bueno yo siempre digo que tengo tres cargas públicas ¿no? Vaso, Quintena y Chamía yo tengo mis serias diferencias por ahí con Ricardo Quintena pero creo que es una persona de buenos sentimientos y que es muy conocido y que puede hacer un buen gobierno y por supuesto que tendrá que desbrozarse de algunas personas que tiene la vuelta y teniendo en cuenta la experiencia del popular tío Lucho que se rodeó con una serie de gente que hoy día la tiene en contra y que han producido escatombes en la provincia puede ser un buen gobernador esto es cuestión de que la gente elija yo en eso soy absolutamente respetuoso de la voluntad popular para este voto y yo pienso hacer valer mi voto porque es la única arma que tengo el cuestionamiento del presidente para los electores ¿cómo le pareció? una estupidez de la misma forma que me parece una estupidez lo que dijo Alberto Fernández de Jair Bolsonaro me parece que la Argentina necesita otra cosa más que está desencajado pero no le puede echar la culpa a los electores de sus errores de tener un imbécil engreído como Marcos Peña de haber anulado a tipos brillantes como Emilio Monzó y haberlo vaciado de contenido a Frigerio un ministro de Primer Agua así que pero bueno esto es lo que hizo Macri y él no le puede echar la culpa de su fracaso a nadie y de todas maneras queda el turno electoral que vale porque hay que decir que este paso para el único que sirve es para gastar plata y para ir desangrando cada vez más esta democracia entre endeble y formal que tenemos Bender dice que hoy lanza su candidatura a gobernador el tío Lucho es dueño cualquiera es dueño de lanzar su candidatura si él cree que le da el cuero me parece muy bien es más yo he firmado el acta del frente en representación del partido de lealtad y dignidad igual soy apoderado pero actúo únicamente de manera profesional porque no tengo no soy ni afilado al partido y bueno está el negrito Martínez ahí que acaba de pasar es mi querido amigo de toda la vida ellos creen me parece perfecto a ver había un poeta cordobés que mucha gente lo recordará por una canción de los fronterizos que se llamaba Platerito que era Néstor César Miguel que decía el pájaro más breve tiene derecho a inaugurar el alma todos tienen derecho a ser este candidato ahora que la gente lo elige o no eso es otro cantar así por la duda yo no gracias doctor